Que si yo te decía que esto es tenetero No soy lobison pero salgo en la luna llena Tengo tomeclob diciendo que traigo la crema Gordito blanco comiéndose toda la escena Nena, nena, nena No soy lobison pero salgo en la luna llena Y hola, buenas noches y gracias por ver el video de Free Fire Como escuchan a Dios, espero que se encuentren muy bien Porque yo estoy excelente por el hecho de que Hoy chicos, estamos de vuelta con un super game Plenamente mis trescientes, sepa el canal el día de hoy Pero bueno chicos, el día de hoy les traigo la verdad Un video muy pero que muy especial De hecho es uno de los videos más especiales en nuestro canal Y el día de hoy vamos a recordar un poco de historia Vamos a recordar un poco de infancia De lo que es el primer teléfono con el que yo empecé a jugar Free Fire Bueno gente, como pueden ver aquí en pantalla Esto es un Galaxy J7 2016 Este teléfono fue el primer teléfono que yo tuve así como Uy, tengo un teléfono bonito Porque siempre he tenido teléfonos gama baja chicos Aunque no lo crean Siempre he tenido teléfonos muy Muy desactualizados ¿no? En su tiempo, en este caso pues yo Este teléfono la primera vez que lo tuve fue en el 2016 Y como su nombre lo dice es un Galaxy J7 2016 ¿no? Que en su tiempo era un teléfono gama media alta ¿no? En ese tiempo pues yo la verdad me sentía muy cool Al tenerlo ¿no? Pero bueno gente, este teléfono tiene muchísima historia Como ya lo dije, fue el primer teléfono Con el que yo empecé a jugar Free Fire Fue el primer teléfono con el que yo empecé a subir videos Fue el primer teléfono que tuve así de esta gama Y la verdad es que me siento muy feliz que al día de hoy todavía lo tenga ¿no? Gracias a este teléfono soy youtuber chicos Gracias a este J7 soy youtuber Porque sin ese teléfono yo como iba a subir videos ¿no? Entonces la verdad es que le agradezco muchísimo a este teléfono Pero bueno, no les cuento la historia de como lo tuve Porque la verdad es que en plan me demoraría mucho en la historia Muchos pensarán, Mr. Steven te costó 3 cuadras No, 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 nada de eso Simplemente fue un negocio que hice Y después en algún directo les contaré la historia ¿no? Deja tu like si quieres saber la historia de este teléfono Pero bueno, les comentaré que Bueno, como les digo este teléfono fue con el que primero empecé a subir videos Después de dejar de usar este teléfono Me sentí obligado a comprar un teléfono de gama alta chicos Porque gracias a Dios con este teléfono duré muchísimo De hecho este teléfono me alcanzó a dar como 600 mil suscriptores Cuando cambié este teléfono ya tenía 600 mil suscriptores ¿no? Entonces cuando dije no Cuando yo entré al tema de lo competitivo Cuando empezaron a hacer torneos Dije bueno, ya es hora de cambiar un teléfono ¿no? Bueno, al segundo teléfono que cambié fue a este Este es el Galaxy Note 9 Hasta el día de hoy sigue siendo un gama alta Y pues la verdad este teléfono también me ha brindado mucho Mucho apoyo ¿no? La verdad es que este teléfono me ha servido muchísimo Y es muy bueno y es muy duradero Así que hasta el sol de hoy La verdad es que me ha servido muchísimo Pero bueno, ustedes saben de que últimamente Yo ya cambié de dispositivo Y en este momento cuento con usar Mira, está llena de talcos Porque pues yo mantengo usando talcos para los dedos No vayan a pensar nada malo tampoco Pero estos son puros talcos Pero bueno, empecé a jugar después con esta iPad Pro La verdad sí está un poco sucia Pues porque está llena de talcos Pero bueno, yo ya empecé a jugar con esta iPad Pro ¿no? Y hasta el sol de hoy Con este teléfono Bueno, con este Con este iPad Es el que estoy jugando hoy día Pero bueno chicos Miren la evolución De pasar a esto Pasé a esto O sea, es que miren la diferencia de tamaños Ni siquiera la cuarta parte del iPad Pero bueno gente Ustedes saben de que yo siempre les digo Muchachos Adaptarse a lo que tengan ¿no? En este caso pues El día de hoy vamos a jugar Lo que es una partidita De lo que es Con este Galaxy J7 La verdad chicos Muero de las ganas por probarlo Muero de las ganas A ver cómo corre el juego De hace tiempo Que no juego en este teléfono Y pues bueno chicos Vamos a ver si el video sale bien ¿no? Porque no No sé No sé que pueda pasar A la hora de jugar Free Fire Con este teléfono Si se me explota Pues recuérdenme Como un buen héroe Bueno chicos Espero que les guste La siguiente partida En este caso Pues no me atrevo Jugar en clasificatoria Porque sé que me va a ir fatal En mis tiempos Cuando yo jugaba Con este teléfono Lo usaba En gráficos ultra Yo sé que si pongo ultra En serio Se me explota el teléfono Así que mejor juguemos Con gráficos suaves A ver cómo va ¿no? Cabe destacar que en este momento Estoy grabando Con un grabador de pantalla Entonces el teléfono Si está ocupando Bastante RAM Solamente con el grabador Pero bueno Vamos a ver ¿Qué tal chicos? Vamos a irnos a un modo clásico Vamos a ver cómo nos van Unas partiditas de modo clásica Así que bueno Por el momento El teléfono Mira Se demora siempre en cargar Esto siempre me ha pasado Siempre yo era el cuarto En entrar a la partida Esto es normal Pero mira Aquí ya entré Vamos a ver Bueno yo para qué me pongo esto Si ni siquiera lo estoy usando Que estúpido yo Si no que la acostumbre ¿no? Pero vale Como pueden ver chicos Mira Mira el teléfono Mira es que yo siento Que estoy jugando O sea En una Mira siento que estoy jugando Como en una calculadora Pero bueno El teléfono no va tan lag Miren Los movimientos Bueno hay veces Hay veces que sí que se me laguea Pero los movimientos No son como tan Tan así como tan Tan laggeados ¿no? Pueden ver de que De que los movimientos Si son un poco normales ¿no? Pero bueno Vamos a ver si por lo menos Me logro matar a uno Me voy a echar talco En los dedos Porque pues ya me acostumbre Pero les informo Que yo nunca En este teléfono Había usado talcos O sea Yo nunca había Lo que es usado talcos Para bueno Para qué me echo En el índice Si no voy a usar el índice No voy a usar cuatro dedos Y pues la verdad De cuatro dedos A dos dedos Y esta pantallita La verdad sí Bueno No sé qué pueda pasar chicos Pero bueno Vamos a intentar Jugarnos una partidita completa Vamos a ver si por lo menos Logramos matar a uno Pero vale Activamos el token Mira el mapa Mira Nisi O sea Sí se me va un poco laggeado Pero Pero vale Vamos a intentar hacer Lo que más se pueda En este momento Estoy viendo Casabrujas Assassin Y Mr. Steven De tercero en la tabla Bueno Vamos a caer Lo que es No sé Que digamos En una parte más calmada A ver Que digamos En mil Vamos a recordar Si vamos a recordar Viejos tiempos Pues por qué no caer en mil ¿No? A ver Chicos La verdad es que O sea Me siento rarísimo Jugando en esta cosita Esto parece un tamagotchi A ver A ver A ver A ver Esto es una O sea chicos Es que miren Miren Yo el iPad Cuando la agarro O sea Cuando el iPad La agarro así Pero vale gente Mira Tengo el escáner Tengo el escáner Van Miren dos Para este lado Vamos a ver Si agarro un arma Este HUD Ni siquiera Lo he configurado Ni siquiera A mi gusto Ni siquiera Le he puesto Los botones Un poco más grandes Así que no quiero Morir de la primera Gente La verdad Lo que menos quiero Es morir de la primera Mira Mira que es esto No se me trabó Se me trabó Se me trabó Mira se me trabó Porque Vale Corramos Corramos Tengo un M1014 Tengo un M1014 Chicos Por acá hay uno Míralo Tiene una car Míralo Míralo No Lo maté Lo maté Maté mi primer enemigo Después de tanto tiempo Vale No Y esto por qué no se agarra Vale Vale Corre 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 Mr. Steven Me hice mi primera kill Y estaba super laggeado Pero eso no hay problema Porque Mr. Steven Se sabe desempeñar muy bien Ante el lag Jajaja Vale chicos Ahí matamos Bueno sinceramente Eh Ya sé que es lo que se siente Jugar con lag O sea Literal Esa es una Una tortura Mira acá hay uno No sé si tengo defecto Pero Míralo Míralo Ojo Lo dejamos super quemado Lo dejamos super quemado A ver Le rusheo Le rusheo Creo que se ha tirado Creo que se ha tirado Por acá A ver Creo que se ha lanzado Por acá No lo veo No 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 Está por acá No lo veo Que se Míralo 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 Que lo me vaya a matar Que lo me vaya a matar No 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 Lo matamos Lo matamos chicos Estamos repros La verdad gente Es que esto no me la creo Que esté matando Con esta cosita De nada Esto es una locura Yo sé que esto es una partida En clásico Ay Mr. Steve Pero estás matando bots Pero es que O sea Esto ya es una O sea Esto ya es victoria Para mí O sea Matar en clásico O sea Yo cuando estaba pensando La idea de este video Dije No 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 Yo siento que me va a ir Un asco Siento que voy a pasar La peor pena de mi vida Pero Pero tampoco Bueno vamos a tomar Un poco de tiempo Para lo que es Configurar un poco El HUD Ojalá que no vengan Y me maten A ver si ganamos Una partida Mira es que Bueno la sensibilidad La voy a dejar así Siento que Me está yendo bien así Preciso y mira No lo voy a usar Ni con las esferas De ustedes Imaginan yo usando Preciso y mira Con esto A ver Vamos a usar lo que es El HUD Vamos a configurarlo Vamos a poner los botones Un poco más grandes Porque la verdad Es que los botoncitos Parecen unos botones De mentiras Mira Siento que así Yo lo tenía antes Así yo lo tenía antes No me acuerdo muy bien Pero el HUD Siempre lo he tenido Como así Este botón Más hacia acá Este de agacharse Más hacia acá Listo Creo que el HUD Siempre lo he tenido así Antes la mira La tenía un poco Más grande Pero Pero vale Creo que así Por lo menos Está bien ¿No? Vale El de armas Las armas Las ponemos un poco Más grandes Este botón De correr Lo ponemos Más grande El de moverse Lo ponemos Un poquito Más grande No tan grande Tampoco A ver Listo Así El de las paredes De hielo Lo ponemos Más grande El de los botiquines Más grande Y el de la mochila Más grande Bueno Por el momento No sé Qué más moverle Pero Creo que así Está bien Guardar Listo Bueno Así me siento Un poco mejor La verdad Que sí Pero vale La verdad Gente Es que el teléfono A pesar de que Es muy viejo Siento que el juego No va tan mal Se me laggea Hay veces Pero es porque Pues de pronto Hay gente No por lo menos Aquí se me laggea Un pedazo Pero bueno O sea Bueno se me está laggeando Es por pin No el pin creo que Me está subiendo A 200 No creo que se me está laggeando Por el teléfono Se me está laggeando Por pin Y es porque el juego Desde hace un buen tiempo Ha tenido fallas Con el pin Desde lo que es Esta semana Ha tenido Bastante fallas Con el pin Por aquí hay otro enemigo Chicos Vamos a ver Si lo matamos Tenemos el defecto Vamos a ver Si usamos La que antes usábamos Míralo Míralo Le rucheo Le rucheo Le rucheo A ver Le quitamos algo de vida Pero este enemigo Nos puede matar gente Así que hay que estar Con mucha precaución Míralo Míralo No este enemigo Sabe jugar Me mató Ahora me hace un emote Ay Maté a Mr. Steven Estaba jugando en su iPad Vale chicos Míralo Ay Maté a Mr. Steven Ay Estaba jugando en su iPad Le hago todos los emotes Que tenga Vale chicos Ahí si las recagabos Pero es que este teléfono Si es complicado de usar En serio Es difícil Difícil Pero vale Eh Que podemos hacer No se Eh Jugarnos otra partida En esta partida Lo que es otra vez En mil Lamentablemente veo Que el mapa Nos indica Que no pasa por pic Así que vamos a caer En mil chicos Otra vez como la vieja escuela Pero en este caso Si viene un montón de gente Y esto La verdad me trae Muchos recuerdos Vienen como unas 5 personas Bueno no muchísimos Que digamos Pero Pero si bastantes Si bastantes Para lo que es actualmente mil Pero vale Vamos a caer aquí Encima de esta De esta acá Creo que se me la Ah esto es un MP40 Luteala 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 Rápido Rápido Mr. Steven Que se hizo Que se hizo Acá hay uno Acá hay uno No le pego ni un tiro A este A este A este No le pego ni un tiro No Me van a matar por abajo No puede ser Me van a matar Me van a matar Un botiquín ahí acá Vale Lutea rápido Ese botiquín No Este momento Me está siguiendo Tengo uno por acá Chicos La verdad es que El lag No me deja Ni siquiera hacer nada Por acá hay uno Que me está siguiendo Míralo Está acá Míralo Explotamos el barril Vale Lo matamos con barril Bueno y mi token Mira acá está mi token Si Mira estoy súper lagueado Chicos Estoy Mira no Para que agarre una WM Voy a pasar pena Con esta WM Vale Tenemos una Mira acá hay uno Donde le peguemos Ese tiro en la cabeza Mira este man Está matando a todo el mundo Míralo No Estoy súper lagueado Chicos En serio El lag No puedo O sea El lag No me deja hacer nada Mira Y abajo hay otro Para rematar Abajo hay otro Míralo A ver Este man Está todo agresivo Ahí le pegamos Un tiro de 22 Vamos a ruchearle Vamos a ruchearle Chicos Ah y a este le van a atacar Por la espalda A este le van a atacar Por la espalda No no le hicimos Casi nada de daño Pero está súper tocado Eso sí Le rucheo a este Le rucheo a este Míralo 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 Oh en la cabeza Vale Este se volvió a parar Está lagueado Míralo Este de acá Me preocupa Me preocupa Ese barril Lo voy a explotar Lo voy a explotar Ese barril Para que no me haga daño A mí Vale Vale chicos Estoy en un PvP Mil Como lo vi En esos tiempos Míralo Este enemigo Me quiere rusear Este enemigo Me quiere rusear No Ojo Pega durísimo Pega muy bien Vale Míralo Está curando En mis narices En mis narices Vale Lo dejamos súper tocado Nos echamos un kit Vale Se volvió a curar En mis narices Este porque se cura En toda la esquina Vale Tenemos 24 balas Yo con esto Le voy a rusear Yo con esto Le voy a rusear Míralo 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 Oh Oh Reventando Chicos Mira Me llevo esta grosa Me llevo esta grosa Chicos Ahora sí matamos A tres Y lo que es En mil Chicos En serio Es que no me la creo Que esté reventando En mil Con una mp 40 Y ahora que me llevo Una grosa Es que la ando rompiendo Gente En serio No me las creo No me las creo Que en este momento Estás haciendo estas Estas barbaridades En mil Reventando Chicos Literalmente Los estoy reventando A todos los que vean No 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 recargo Porque aquí hay un arma Con más balas Ojo Inteligencia Parceros Inteligencia Pero vale Por el momento Chicos Ya llevamos Tres kills Mira acá hay uno Acá hay uno cerca Acá hay uno cerca Él cree que no lo he visto Él cree que no lo he visto Míralo Ojo Ojo con este Rusheo con pared de hielo Vale papi Vale 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 Muerto papá Vale chicos No lo puedo creer Que esté reventando Con esto Hay más gente por acá No hay más gente Vale yo creo que No hay necesidad de bajar A lootear Porque yo creo que Todo está looteadísimo El radar me marcó Uno por acá Vamos a lootearle Míralo 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 Vamos a ver si A ver Vamos a ver si lo atropello Vamos a ver si lo atropello Ay no lo atropelle Bájate 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 No lo puedo creer Me va a matar Me va a matar Me va a matar Me va a matar Y lo matamos Con un disparo en la cabeza Vale chicos El almacenamiento Ya me está chingando el teléfono Vale el almacenamiento Me está informando Que ya no puedo jugar Más Free Fire Porque el almacenamiento Está lleno Así que chicos Lamentablemente Tengo que me Tengo que despedirme Ya mismo Porque miren Estoy grabando Y me dice Que queda poco almacenamiento La verdad gente Ahí si ya Ahí si ya me Tengo que despedir Recuerdo muy bien Que con ese teléfono Yo tenía que grabar La partida Y si no me salía Tenía que eliminarla No me acordaba De eso Así que chicos Lamentablemente Me tengo que despedir Me voy a despedir Con una buena granada Voy a lanzar una granada Aquí Me voy a despedir Dale Despídete Bueno muchachos Nos vemos Me eliminé ahí Con una granadita Y pues bueno gente Paro de una vez La grabación Para que después No me moleste La pantalla Y vale chicos Bueno gente La verdad es que Como les informo Jugar clasific Bueno no fue clasificatorio Fue clásico En este teléfono Y matar 5 personas Para mi Me llena de gran felicidad Y que este teléfono Aún después de tantos años Siga sirviendo Y no se calienta Ni siquiera No es que se calienta Creo que más el iPad Grabando Que esto Pero vale chicos La verdad es que No lo siento caliente Lo único malo Es el almacenamiento El almacenamiento Si te jode la vida Pero bueno Yo intento eliminar Osea el teléfono Esta totalmente limpio No tiene aplicaciones Ni fotos Ni nada Y literalmente Lo quise dejar Totalmente limpio Pero bueno Lamentablemente Es que No sirvió de mucho Eliminar todo Sabiendo que solamente Con una grabación Te ocupaba todo el almacenamiento Pero bueno gente Les agradezco Por todo el apoyo Ya saben Reventar ese botón Dale me gusta Si nos vemos Hasta un próximo video Coméntame Cual fue tu primer teléfono Con el que empezaste A jugar Free Fire Y pues bueno Coméntame si me fue bien Lo que es jugando Clasifica Bueno clásico En este teléfono Bye bye No 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 no